Música Venga, chaval, dale, chicha Dale tú, dale Música Te quedes así Se han quitado las rimas, loco Música 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 Yo tengo un caramelo, hermano Yo tengo un caramelo Toma, te ha tocado un naranja Música Venga, chaval, a ver si sueltas dos heridas Hijo de puta, tontas como tú, me las voy a cargar Música Venga, chaval Yo aquí te reviento Mi show es estilo Esto se llama talento Venga, chaval Vaya mierda de mi sí Me toca en la primera ronda Hijo de puta, tú más que en sí Te llamaría gorda Música 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 Música